Compartimos ahora con la teleaudiencia imágenes de la cena Día del Empleado de Comercio. Con mucho entusiasmo, con mucha alegría, la comisión directiva, todo el cuerpo de activistas, el cuerpo de delegados, ellos hacen posible que podamos brindarlo con todo el corazón, este hermoso festejo para todos los empleados de comercio y su familia. No solo es trabajar todos los días, sino que también hay un día para que ellos puedan festejar en familia y de paso llevarse importantes premios, ¿no? Así es, elección de reina, su princesa, el sorteo de importantes premios, ellos son merecedores de estas cosas. Sabemos que año a año tenemos esta oportunidad de juntarnos y disfrutarlo todos juntos y eso es muy importante para nosotros. Están cerrando un año ya prácticamente con esta fiesta y también muy positivo en todos los aspectos en lo que hacen los servicios y ahora apuntando también a no solo mejorar el salario, sino también a tratar de que se cierren los comercios los domingos, ¿no? Bueno, venimos bregando por ese fin que es el que los supermercados puedan cerrar los comercios el día domingo. Es un viejo anhelo que tenemos, sabemos que es difícil, estamos cuesta arriba, hay muchos intereses encontrados, en todo el país se trabaja el día domingo, pero anhelamos que el empleado de comercio pueda descansar el día domingo. ¿Y en lo que hace a los salariales tan conformes, siguen trabajando para mejorar el sueldo de los empleados de comercio? Bueno, el hecho de que este año hayamos podido tener un 24% aumento en este mes de noviembre, cuando va a haber el 10% restante, el otro 14% en el mes de mayo, eso nos permite por lo menos año a año discutir, sentarnos y fijar cuál es nuestra posición. Gracias, José, y a seguir disfrutando la fiesta, ¿eh? No, muchas gracias a vos. ¡Vamos! ¡Por qué no ves también el ciclo de la corriente! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Por qué? No sabes lo que es, tienes que andar así. ¡Los besamos, chocos! ¡Algo, en los primeros momentos! ¡Cansándome de fingir! ¡Que venga toda la cámara! ¡Que venga, todos los chingados! ¡Andándome para mí! ¡Allá! ¡Que venga, todos los chingados!